Timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios, que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios, que todo lo que respire cante Con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos S.T.A. Producciones presenta su programa The Rescue of Lives Con la conducción y producción de Sergio González Sí, sí, estamos aquí en el programa, en las ocho y uno, un minuto Empezamos su programa The Rescue of Lives Con la conducción y producción de Pastor Sergio González Del Ministerio Shekiná, Misión Internacional Más Que Vencedores Hoy tenemos la entrevista con el grupo Indalai Con Estrella y el grupo Indalai En breve vamos a conectarnos Vamos a empezar orando y dándole gracias a Dios Todopoderoso Te damos gracias hoy en esta noche Te damos las gracias por el tiempo Gracias por la vida Gracias por todo lo que haces para con nosotros Y nosotros hoy estamos aquí Porque tú has querido así, Padre Amado Te has placido Padre, queremos menguar para que tú crezcas Queremos entregarte todo el día de hoy, Padre De principio a fin Porque este programa es tuyo, no mío Yo solamente es un instrumento tuyo, Padre Y pues te pido pues, mi Dios de la paz Señor, tu poder, tu gloria Sobre mi nación, sobre mi ciudad, Padre Que el día de mañana declaramos Cielos abiertos por la marcha Señor, por la vida Señor, no al aborto, no al matrimonio, mismo sexo Creemos que tú nos has dado a la vida Solo tú quitas y tú pones, Padre Amado Te damos gracias, Señor Y que glorificamos tu santo nombre, Señor El día de hoy Porque sabemos que no hay nada mejor Que estar a tus pies Te damos gracias En nombre del Padre y Espíritu Santo Amén y Amén Entonces vamos con Lilan Y el tema Mignay Y después de esto regresamos ya Con la entrevista con Lorena Y con estrella del grupo Inderlike Y con estrella del grupo Inderlike You search me and you know me When I rise up, when I walk out You read my thoughts, running all around Search out my past, am I lying down? You're not surprised by any of my ways And my heart is counting on it while I wait Before there was a word Tripping off my tongue God, you already heard Then in the end of the sun You hear me in and run Ahead of both my feet Order all my steps And dream of all my dreams Faithful to the end Father and my friend And my heart lays before you Me and I You catch every time I cry Me and I I can feel you by my side I can feel you by my side I can feel you by my side Where can I go? Where can I flee? There's not one place That you cannot see Heaven or hell Dark caves and trees Mountains and hills Desert or deep Even in my lungs The air that I'm breathing Heaven is yours Me and I You catch every tear I cry Midnight I can feel you by my side See, I ain't I COVID I saw my bed with tears We're still close I still feel your presence near All my sorrow I'm hiding, pain and fear You carry me, God You carry all my tears I sow my bed with tears Still feel your presence Me through every morning I'm hiding, pain and fear God, you carry me You carry me through all my years Where can I go? Where can I flee? There's not more place you cannot see Heaven or hell, down games and trees Mountains, mountains, mountains I'll deviate The end of the breathing is yours Midnight You catch every tear I cry Midnight I can feel you by the side All my tears God, you know what I'm crying out No one travels Apart from your heart You search me and you know me When I rise up When I walk out You read my thoughts When I know you're out Search out my path Am I lying down? You're not surprised Any of my ways And my heart Counting on it While I'm in vain Estás escuchando Tu programa The Rescue of Life Solo por Radio Vida Por los 100.7 FM Y por los 150 Al The Rescue of Life Sí Continuando con el programa Sí, este Hoy Vamos Ya a conectarnos Sí, para En la entrevista Sí, con Estrella y con Lorena Sí, este Vamos aquí A hacer la conexión Y ahora sí Lo que es Gracias por ver el video Ahora sí Gracias por ver el video 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 ¿No? Gracias por ver el video 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 llamó la atención mucho el canto y me empecé a practicar y decían no yo tengo que cantar yo tengo que cantar empecé a practicar a escuchar a escuchar cantantes que cantaban bien y al final mi oído y así fue donde estoy aprendiendo aprendiendo a que un mismo entonado no se entornada y más oído para la música y bueno así fue como este deseo de cantar y mis hermanas también igualito este siempre mi hermano ponía música alabanza todos los días en mi casa era alabanza alabanza y adoración y eso también nos llamaba también la atención de cantar y cantar no y después siempre decíamos nosotros tenemos que hacer un grupo tenemos que tenemos que cantar para dios decíamos así y así fue donde nació el deseo de irnos por lo de las músicas y por ti de tu parte lorena tu micro está apagado pero así sí bueno desde muy pequeña a diferencia mi hermana mi hermana siempre era más calladita no la más pequeña la benjamina decíamos el café antes que naciera mi hermana entonces este su carácter era diferente en cambio yo siempre estaba participando en el coro en iglesia en la escuela dominical ya enseñaba a los 15 años ya era presidenta de jóvenes no era más activa entonces este siempre me ha gustado cantar pero no es cantar por cantar no yo siempre le dije al señor cuando yo cante quiero tocar el corazón tuyo señor y el corazón de las personas y que por medio de mi canto sientan tu presencia y sienta en mí en mi voz en la manera como cantamos tu presencia no nosotros porque de verdad nosotros solamente somos un instrumentos de dios en sus manos no y eso yo lo tengo muy presente a veces el músico el cantante no es no es el que se para un cualquiera se puede parar y cantar no pero es muy difícil llegar al corazón de las personas entonces yo siempre le he pedido al señor llegar al corazón llegar al corazón y puedan sentir por medio de la alabanza de la adoración yo soy adoradora me gusta adorar y por medio de la adoración de la adoración de la alabanza puedan sentir yo yo de verdad hermano me impresiono no porque las personas cuando me escuchan cantar a uno de mi trabajo yo trabajo en una municipalidad y a uno de mi trabajo cuando me escuchan cantar lloran las personas de ellos me quedo impresionada no y luego este dios mío no y yo le digo esa persona ese es el espíritu santo que está cercano gracias lorena y ahí me ahí me conocen bastante por mi testimonio que soy cristiana no inclusive cuando participé en mi trabajo en concurso de canto gané el primer lugar no de canto y entonces a todos les gustó no bastante no la alabanza que yo di entonces yo digo no o sea no es cantar por cantar no sino es sentir la alabanza muchos cantan para que le miren muchos cantan para que uno se hace famoso pero yo no busco la fama yo no busco de verdad que me promocione el único que te promocione es el señor amén así es exacto si es es lo que lo que realmente lo que dios quiere este que sea él no si entonces vamos rápidamente si con la ya no hemos tenido una pericancia al inicio pero bueno dios tiene el control vamos a pedirle primeramente a a lorena así que bueno con la bueno con esta canción resucítame vamos a ir por con dos temas y después ya al finalizar vamos a ir con el ya con el tema principal con el sencillo de indalai entonces vamos a ir con indalai y con lorena ese tema resucítame es un poco la letra y 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 Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentaba mis sueños cancelados Laza escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días se revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto, Dios, milagro Renueva hoy mi piedra Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Llámame hacia afuera Resucitame Bueno, wow, bravo Entonces esta era Resucitame Con Lorena Dinalay Bueno, háblanos un poco de esto De Resucitame ¿Quién la canta? Bueno, no, no Bueno, de repente la escucho No me acuerdo ¿Quién la canta? Lorena Aline Barros ¿Quién? Aline Barros Creo que se llama la cantante Ah, ok, ok, ok De Brasil Brasil ¿Quién la canta? Qué bueno Qué bueno, sí Nosotros empezamos a escuchar Con muchas Compositores Solistas Que no A K1 No tiene su Bueno, le sigue Y pues Y eso es bueno, ¿no? Por ahí Para K1 Las influencias Del grupo O de la banda Antes de ir con La siguiente pista Vamos a seguir compartiendo Ahora voy a preguntar Bueno A las dos ¿Por qué escogieron El nombre Indalai? ¿Por qué Indalai? El dúo ¿Por qué? Ah, Lorena ¿Tú o yo respondo? Bueno, este El nombre es porque Indalai Significa en la luz, ¿no? Y todo lo que estamos Con el Señor Estamos en la luz, ¿no? Porque el Señor Es la luz Y estamos Vivimos en la luz Y yo creo que Lo que tenemos Dentro de nosotros Que es el Espíritu Santo De Dios También lo tenemos Que llevar a las demás Personas Y llevar Y ser luz Donde vayamos, ¿no? Y por eso es el nombre Indalai Lorena ¿Algo más? Dios nos llamó Dios nos llamó ¿Cómo hacer luz En medio de las tinieblas? Y hoy Yo te hago una pregunta A todos nosotros Que a los oyentes Que nos están escuchando ¿No? ¿Somos luz? ¿Eres luz? En medio de este mundo Lleno de tinieblas La maldad Está creciendo ¿No? La maldad Como dice la Biblia En los últimos tiempos La maldad Va a empezar A crecer más y más Pero la pregunta Es que estamos Haciendo nosotros Como luz En este mundo Lleno de tinieblas Lleno de maldad O sea Nosotros seamos La luz Que lumbremos El camino Lleno de tinieblas Exacto Entonces ya saben De ahí viene Entonces el nombre In the like ¿Sí? Seamos luz ¿Sí? Algo más Yo quiero acotar Es que cuando Alguien le preguntó A Marco Barrientos Le decía Marco Barrientos ¿Cuál es tu influencia? ¿Cómo te inspiraste? ¿Y aquello? ¿Cómo fue? ¿Por dónde ya está la música? Y Marco Barrientos responde Jesús Jesús Y yo Gracias Cuando escuché esa entrevista Yo me quedé sorprendido Jesús Y el que le estaba entrevistando Decía Y hablando con Marco Barrientos Decía La persona que me entrevistaba Pensaba que yo le iba a decir No sé Pues No sé Michael Will Smith Amy Grant Qué sé yo Por ahí Entonces Pero él dijo Jesús Y es cierto Jesús es el que no debe ser nuestro ¿No? En nuestro Modelo A seguir En todo Y creo que por ahí No está mal que uno pueda tener Una Una música que le gusta Está bien Pero lo Lo principal de ello Debe ser Jesús Porque Jesús es el que nunca cambia Jesús es el que nunca falla Jesús es el que siempre está En las buenas Y en las malas Con cada uno en nosotros Bueno Vamos con otra pregunta Para todos los que Para todos los que están solteros Y bueno Ya lo pongo Que he conversado Con Con Estrella ¿Cómo así de ese tiempo Después de ustedes ¿No? Y haber tenido el sueño De cantar Adorar Decir bueno Vamos a grabar las canciones Se le pega el disco Y se les presenta la oportunidad ¿No? A la pareja de cada uno ¿No? Entonces ¿Cómo fue ese momento Que cada uno empezó ya A tener su familia Y ahora ¿Cómo lo ven ya Dentro ya Teniendo una familia? Sé que no es fácil Pero tampoco imposible ¿Qué consejo Les pueden dar también A las personas Que están solteras ¿No? Para que puedan tener ¿No? Este Una pareja adecuada ¿No? ¿A quién piensan? ¿Quién? Lorena ¿Quién empieza? Bueno Me toca a mi cronar Sí Yo de verdad Nunca es tarde Para realizar Las promesas Que Dios tiene En tu vida Los sueños ¿No? Que tú has tenido Nunca es tarde ¿No? Para que lo puedas Hacer Entonces yo De verdad Este Con tantas cosas Con tantas Bueno Yo también Actualmente estudio Trabajo Tengo mis hijos Apoyo a mi esposa En la ministerio Pero igual Mi hermana me decía Lorena Hay un sueño ¿No? Que tenemos Las dos No hay que olvidarnos Es el sueño Y mi hermana Fue la que me Me motivó Más ¿No? Porque tenemos Un don Me decía Dios nos va a pedir Nos va a pedir cuentas ¿No? Y de verdad Yo siempre pensaba Decía Señor ¿Cuándo será el tiempo Que vamos a cantar? Porque a veces Si bien Como usted dice También La economía También Es muy importante Pero cuando Dios Te abre puertas Dios dice Que te da Y te suple ¿No? Te suple También abre puertas Y toca corazón ¿No? Entonces Yo más que nada Animo a los adoradores Fierro del Señor Que no se rindan Que adoren al Señor Adoren al Señor Que no No dejen de Soñar Con Cristo ¿No? Se puede hacer realidad Así que Pongan de su parte No se desanimen Sabemos que el batallar No es fácil La lucha que tenemos Es constante ¿No? Y es a cada momento Entonces Y nuestra lucha No es contra Papá Mamá Hermano Hermana No es contra tu esposo No es contra Hueses espirituales De maldad ¿No? ¿No? Entonces Hay que siempre Orar Orar Y siempre ir Yo estoy con Dios Y te sigue Y declarar Dios está Conmigo Dios está conmigo Y nadie Me podrá hacer frente Y yo voy a lograr Mis sueños En el Señor Amén Amén ¿Algo que puedas agregar Este estrella? Sí Yo creo que La pareja También es importante ¿No? Yo creo que Cuando uno es novio También se da cuenta Muchas cosas Y ahí donde tú Tienes que tomar La decisión Si seguir O no Si esa persona Tú ves que Apoya Que ama la obra Tú ves En detalles Cómo es ¿No? Y ahí es donde Puedes darte cuenta Si te va a ayudar O no te va a ayudar En el ministerio ¿No? Y si ama realmente La obra del Señor Lo va a hacer ¿No? Y es algo muy importante Que debemos tomarlo Este Con tiempo Las decisiones Que vamos a tomar Y con oración Antes de tomar La decisión De un novio Y poder casarse Es algo Muy complicado también Pues si también Hay yugo desigual Dentro de De las Otras También Algunas es tomar Mala decisión Y hay yugo desigual Porque los dos Piensan diferente Así sean cristianos Pero también Hay casos De que piensan Diferentes Porque de repente El esposo No quiere estar En la obra Quiere más Estar trabajando Quiere progresar ¿No? Y tú estás pensando De repente En la obra Y quieres Y tu esposo Quiere ser diferente A ti ¿No? Entonces Todo eso Tenemos que Tener en cuenta Eso Antes de Poder tomar La decisión De tener Un novio ¿No? Una novia Exacto Exacto ¿Sí? Entonces ya se pueden Dar cuenta Que no hay nada Imposible Para lograr Sus sueños De parte de Dios ¿No? Como hablamos Con Estrella Bueno Ayer Antes de ayer Es que Uno tiene sueño Al deseo Y a veces Claro Quiere en los tiempos De uno No en el tiempo De Dios Entonces ahí vienen Los procesos Y ahí viene ¿No? Uno no espera Y dice Wow Y llega la oportunidad ¿No? El esposo La ayudidonia Y hay una pausa Pero de esa pausa Viene lo otro ¿No? Lo que decías ¿No? Es ser usados El talento Que Dios nos ha dado Los dones Que Dios nos ha dado Porque nos va a dar En el cuentas Como dice la palabra Eclesiastes Todo tiene su tiempo Entonces Y por ahí Tenemos que Ir ¿Sí? Entonces todo tiene su tiempo Para Para el matrimonio Para el trabajo Para el ministerio Entonces vamos Sí con el Ir Rápidamente ¿Sí? Para continuar Con la entrevista Hace noche Con Dios De la noche Aquí en Radio Vía Por los 107.1 La frecuencia modulada Vamos con Estrella Y este tema Titulado Pudo más Tu amor Aquí ¿Sí? En tu programa The Rescue of Lives Entonces Vamos a soltar la pista Y Y le damos Para que Podemos escuchar No A Estrella Entonces vamos Aquí Vamos a Acá Pero cuál es Ah ya Esta es Ya Tú Viste despreciado Rechazado Rechazado Entre los Hombres Aquí Tú Llevaste Mi dolor Y cargaste Mis pecados En la cruz Pero eso No importa Yo no entiendo Tengo un poco más Tu gran amor Que se resuelva Porque Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Por tu amor Me ha salvo Me ha salvo Viva Jesús Viva 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 Entonces Qué hermosa Qué hermosa canción Sí Esta canción Es muy hermosa Me gusta mucho Desde que yo la Escuché la primera vez Me gustó La letra es linda Habla sobre el sacrificio De Jesús ¿No? Que él Todo lo que pasó Todo lo que sufrió Todo lo que le hicieron Por nosotros ¿No? Y alguna vez Nosotros No merecemos Ese amor ¿No? Pero pudo más Su amor Y Pasó todo el sacrificio Pero el amor de él Fue tan grande Que no le importó Todo lo que iba a pasar Por amor a nosotros ¿No? Yo creo que Jesús Cuando vino también A morir en la cruz Él no solo murió Por nosotros Y por nuestros pecados También murió Por nuestras enfermedades Por nuestras dolencias Todo se llevó en la cruz Amén Y debemos Agradecerle al Señor Y amarlo también Con todo el corazón Por todo el sacrificio Que él hizo por nosotros Así es Sí Y A cada uno de ustedes Nos puede decir ¿Cuál es su pasaje? Bueno El pasaje O el versículo Que Ustedes Ahí dicen Ahí no Y recuerdan de algo Y dicen no Toman ese versículo Y ya Porque a veces Pasó un problema Un momento difícil Y recuerdan de este pasaje ¿No? No sé De repente José Yo lo puedo decir A ver A ver Salvo 23 Me acuerdo Este texto me acuerdo Porque mi mamá Me dijo Si se aprenden Un capítulo de la Biblia Les voy a dar Una barra de chocolate Así lo que es Y a la iglesia Le decíamos Hacían concursos bíblicos ¿No? La iglesia bautista ¿No? Y tenemos la formación ¿No? Dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares Delicados pastos Me hará descansar Junto a agua de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me librará Por senda de justicia Por amor a su nombre Y aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré Mal alguno Porque Jehová Mi Dios Estará Conmigo A ver esa mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores ¿No? Unge mi cabeza Mi copa está rebosando La mente del día Y la misericordia Me guiarán Todos los días De mi vida Y en la casta De Jehová Moraremos Por largos Días Amén Amén Palabra de Dios Amén Bueno el mío Mi versículo Favorito es Josué 1.9 Porque yo también Pasé por un tiempo Que como tuve una depresión Postparto Tenía mucho miedo Y es mira Que te mando Que te esfuerces Me alentaba bastante Este versículo No temas No temas ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Amén Así es Este es el versículo Entonces cada uno Tenemos un pasaje Bíblico Que nos ayuda A seguir adelante Sí ¿Cuáles son los proyectos A corto plazo A largo plazo Con Indalay Bueno nosotros Estamos empezando Recién con el primer sencillo Estamos orando Para que el Señor Nos lleve A donde Él quiera llevarnos Lo dejamos de la mano Del Señor Nosotros podemos poner Decir Vamos a hacer esto Al otro Pero al final Es el Señor Que va a hacer con nosotros Lo que Él le quiera hacer Lo que Él le plazca hacer ¿No? Le dejamos en todo Y bueno Ya estamos por grabar El segundo sencillo También Estamos ya Este Ya acabando casi ya Para grabarlo Y yo creo que el Señor Es el que hace todas las cosas Y le dejamos a Él Nuestros proyectos Que es este No le entregamos a Él Porque es para Él Todo lo que hacemos Es para Él Con el fin de llevar La palabra del Señor De hacer que Mucha gente pueda conocer De Dios Por medio de nuestras canciones Porque es un testimonio De que nos Hemos vivido nosotros ¿No? De vida de nosotras ¿No? Y así Dejemos al Señor Todo ¿No? Nuestros proyectos Se ven en sus manos ¿No? Sí Bueno Como le decía Estrella Hace días que conversamos Para poder la entrevista Bueno Les pedía Para que sean parte Del segundo DVD compilatorio ¿No? Este Que bueno Que lo realicé ¿No? Ya hace muchos años atrás Con el primero Con el primer DVD ¿No? El primer compilatorio De solistas y bandas Y pues ya que están Las dos juntas Bueno Ya sería mejor ¿No? Ya está grabado También Para que sean parte Del segundo DVD compilatorio ¿Sí? Estrella Serían parte Del segundo DVD compilatorio Lorena Estrella Sí Sí Nosotros dicen que la música Se expanda Y lo que hacemos Para Dios O sea Yo creo que Nosotros es diferente Al mundo ¿No? Es diferente Porque lo que hacemos Queremos que la gente Lo escuche Porque más Puedan ser bendecidos Con la música Y eso Es así Las cosas de Dios Es diferente Amén Amén Gloria a Dios Entonces Antes de Antes de soltar Ya el sencillo ¿Sí? A Completo ¿Sí? Ya Con ustedes Quiero que nos canten Acapella Bueno Creo que en el programa Hemos sido bendecidos Porque nos han bendecido Ya con adelantos Del nuevo sencillo Algunas noticias Entonces No sé si nos pueden Algo chiquito Nada más Del nuevo De nuevo sencillo Te traigo tu cálculo Algo pequeño Algo pequeñito Algo pequeño Del segundo sencillo Sí, del segundo sencillo Claro El nuevo Ah, ok, ok Ya Esta canción Está inspirada En En que O sea Nosotros ¿Qué estamos haciendo? ¿No? La canción se llama ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por llevar la palabra de Dios Por hacer que muchas personas Puedan conocer De Dios Porque tenemos que tener en cuenta Que por minutos Cuánta gente muere Y se va a una eternidad Sin Dios ¿No? Y entonces ¿Qué estamos haciendo nosotros Por esas personas Que se están perdiendo? ¿No? Quizás estamos En 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 Bueno En Vanidades Perdiendo un poco El tiempo Distrayéndonos Porque el enemigo También nos distrae ¿No? Con cosas Terrenales Y no estamos Cumpliendo nuestro propósito En Dios Que Lo único que nos Encomendó Cuando se fue Es que prediquemos La palabra ¿Me entiendes? Entonces es algo Que no estamos Haciendo Entonces esta canción Está inspirada En eso Y dice Bueno A ver un pedacito A primicia Dice así Basta ya El enemigo Te ha distraído Por muchos años Con cosas pasajeras Y no estás Cumpliendo tu propósito En Dios De traer las almas Para su gloria De llevar las almas Hacia la libertad ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es así Es una parte ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Wow Bueno Entonces Esperen El segundo sencillo Ya Ya muy pronto Estaremos escuchando El nuevo sencillo Pero vamos Con el primer sencillo Antes de despedirnos Sí Antes de despedirnos Queremos agradecer A Lorena Estrella Por esta entrevista Aquí en el programa De Arresco Por Radio Vida Por los 107.1 Frecuencia modulada Sí Puedan seguir A sus redes sociales Indalike Oficial en YouTube Indalike en Instagram Sí Entonces se pueden seguir También También pastora Agradecerle a usted ¿No? De verdad Que Dios lo bendiga Voy a orar por usted Voy a orar por usted Para que el Señor Lo siga bendiciendo ¿No? Y de él Y siga dando la oportunidad A muchos hermanos A muchas hermanas Que también Están empezando Como nosotros ¿No? Que Dios lo bendiga Que Dios se encarga De abrir las puertas Porque él conoce Dice los corazones ¿No? Amén Él conoce los corazones Y si Dios Te abre las puertas Se encargará De proveer De sustentar De poner todo Así es Amén Así es Y ya como le decía Estrella Bueno ya De antemano Ustedes están invitadas A Huancayo Solamente vamos a Coordinar La fecha Ya los estoy comunicando Sí Ya les digo Para que se preparen Una semana antes ¿No? Este no lo voy a decir Mañana venga Si no Con el tiempo Vamos a ver Yo estoy seguro Que sí Está ya cerca Así los vamos a invitar Entonces prepárense Nada más Porque queremos Compartir y escuchar Ya personalmente Su testimonio Y sobre todo Pues que Dios Use el talento Y el don que les ha dado ¿Sí? Entonces Palabras finales Para lancer ya La canción Este Lorena Estrella Una palabra Para culminar Yo sé que hay muchos hermanos Que me están escuchando Nosotros somos Decimonio vivo Inculta La palabra del Señor Bueno Mi hermana Soy yo Jamás Hemos estado En el mundo Nunca hemos tomado Hemos fumado Hemos ido a una discoteca Nuestra vida Nuestra vida ha sido Consagrada para Dios ¿No? Entonces Y de verdad Eso estoy inculcando A mis hijas También A mis hijitas Ahora mis hijas Son temerosas de Dios ¿No? Y me dicen Mamá Eso está bien Mamá Está bien esto Porque yo le estoy Informando ¿No? Y cuando veo algo En mi hija adolescente Porque las adolescentes También hay que estar Controlarlos ¿No? Supervisando ¿Qué hacen? ¿No dejarlos? Cuando yo veo algo En mi hija Yo de frente Al toque Le digo ¿Qué pasa? ¿Eso le agrada a Dios? Tú respondete Eso le agrada a Dios Pero como ya Tienes esa formación Le digo Le explico ¿No? Entonces Hay que siempre Sembrar en nuestros hijos El temor El temor El temor El temor Exacto Exacto Así es Sí Este Bueno Tu palabra final Este Estrella Y La palabra final Es para Para mandar la canción La canción Esta es pirámide Sí Ustedes mandan la canción Ustedes lo van a mandar Ok Ya Sí, sí, sí Ok Ok Con mucho amor Para ustedes La canción En ti encontré Es una canción Inspirada en mi testimonio Porque en el Señor Solo encuentro Todo lo que yo necesito Amén Ahí está para ustedes Amén Adelante Para ustedes Así es Nos vemos Chao, chao Bendiciones Nuevo mañana A la misma hora De 8 a 10 Bendiciones Chao, chao Bendiciones Tienes todo lo que yo necesito Tú tienes todo lo que mi alma buscaba Y en ti encontré Y en ti encontré En ti encontré Esa vida plena Y llena de paz y amor 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 Mi vida nunca más será igual Al deseando Al deseando Al despertar Y al levantar No me quiero apartar De ti Nunca más Nunca más Oh 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 Yeah Yeah Uh Oh 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 Hubo momentos en mi vida Que perdí mis alegrías Que perdí mis alegrías Y no entendía Y no entendía El porqué De esta situación En ti encontré Esa vida plena Y llena de paz y amor Hubo momentos en mi vida Amor 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 Mi vida Mi vida nunca más será igual Amor 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 Y no entendía Amor De ti Nunca más Mi vida Sin ti No tendría sentido Eres el que me sostiene En mis caídas Te amo Estrella y Lorena